No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando No me toques la puerta y el negro está cocinando Preparo una papa y una invitada siempre venderá Yo soy divorciado hace cuatro años, no es correcta Pero mis asuntos de la vecina siempre quieren probar Me corta todo en la puerta, el negro está cocinando Ahora me toca la salsa y la quillo es por Guarachaco Se da un banco, la carne, la ayuda se da una Se da un banco, la carne, la ayuda se da una Pero mis asuntos de la puerta, el negro está cocinando Ahora me toca la mala, la ayuda se da una Gracias por ver el video